¿Flavia Laos o Luciana Fuster? Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farandula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Patricia Parodi se niega a responder si Luciana Fuster es más bella que Flavia Laos. Ambas son bellas y distintas. El modelo Patricia Parodi se negó a responder quién le parece la más bella, si Flavia Laos o Luciana Fuster. Todo ocurrió durante el programa En Boca de Todos. A mí me parece que las dos son muy guapas, respondió Patricia Parodi. A la pregunta de Tula Rodríguez, el capitán de Los Guerreros se puso muy nervioso y terminó diciendo que tienen bellezas distintas. En cuanto a rostro, ambas son bellas, no sé. De repente alguna tiene más fuerte que la otra, ¿no? En el sentido de talento, de hacer cosas en cuanto a belleza, son bellezas distintas, comentó Patricia Parodi. Y aunque Patricia Parodi insiste en que solo es amigo de Luciana Fuster, se negó a responder si Flavia Laos le parecía más bella. Mi única pareja, mi ex, ha sido Flavia Laos. Con Luciana solo somos amigos. Hoy en día con Flavia somos muy buenos amigos también y me llevo bien con ambas. Y prefiero dejarla ahí también, porque se va a generar una polémica que no quiero generar. El chico reality se refirió al ampai de su cumpleaños donde supuestamente habría estado con Luciana Fuster. Es que hace poco también ya viví una vendida de humo increíble por los vecinos. Así que hay que dejarla ahí nomás. Veamos a continuación las declaraciones de Patricia Parodi. No, veo dos rostros ahí. Qué fuerte. Si te pregunto, Patricia Parodi. Ay, yo. Pero no me puedes decir la uno. Sí. ¿Cuál de los dos tiene el rostro más bello en este momento? Flavia Laos o Luciana Fuster. A mí me parece que las dos son muy guapas. No, pero... Pero las dos me parecen guapas. Las dos me parecen que en cuanto a rostro ambas son bellas. Pero muy salumónico. La una tiene un poco más fuerte que la otra, ¿no? No sé. O sea, en el sentido de que de talento, de hacer cosas, en cuanto a belleza, son bellezas distintas. Mira, si no las conocieras y tuvieras la oportunidad de elegirlas para, no sé, salir, por ejemplo, a comer, ¿con cuál de ellas quisieras salir? Si no las conocieras. Es que las conozco, pues. Las conozco con ambas, me llevo bien. Pero no significa que hayas salido con las dos también, porque la única pareja... No, mi única pareja, mi ex, ha sido Flavia Laos. Ella es la única, digamos. Con Luciana somos amigos. Hoy en día con Flavia somos amigos también, entonces me llevo muy bien con ambas. Y prefiero dejarla ahí también porque se va a generar una polémica que no quiero generar. Ay, muy polite. No, pero muy bien, está bien, está bien. Es que las dos son hermosas, de verdad. Es que hace poco también ya viví una vendida de humo increíble por los vecinos, así que... Hay que dejarla ahí nomás. ¿Y ustedes qué opinan? Realmente, para Patricia Parodi, ¿quién será la más bonita? Flavia Laos, Luciana Fuster. Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farandula Perú y más. Bye, bye.